¿Cómo llevar esa motivación, ese ambiente a otras industrias? La analogía que yo le llamo la empresa como videojuego, todas las compañías queremos que nuestra gente esté comprometida con la empresa, que busque lograr los objetivos, que si algo sale mal busque nuevas soluciones, invente nuevas estrategias, que esté dispuesta a reinventarse y 100% comprometida con la misión y la pregunta que yo planteo es, bueno, ¿cómo es nuestra actitud al jugar un videojuego? Entonces cuando juegas un videojuego, pues estás al 100% comprometido con la misión, estás dispuesto a inventar nuevas estrategias, quieres lograr los objetivos, si algo sale mal te levantas, lo vuelves a intentar, digo, un poco con el concepto de gamification, pero más allá de cómo es tu actitud mientras juegas un videojuego, ¿no? Y de ahí surge este concepto y lo que hacemos es, cuando tú te enganchas a un videojuego es resultado de un departamento que se llama diseño de videojuegos, hay estrategias psicológicas, hay mecánicas, hay cierto tipo de cosas que hacen que la gente se enganche al videojuego y lo que hago es llevar eso al mundo corporativo, ¿no? Y decir, bueno, a ver, vamos a pensar. Entonces, por ejemplo, hablo del concepto de objetivos, el planteamiento de objetivos, cuando te planteas en un videojuego los objetivos son retadores, pero alcanzables. Muchas veces en las compañías planteamos objetivos a veces muy altos o queremos llegar de la A a la Z de un día para otro y lo único que eso genera es frustración, ¿no? Porque tú dices, ya quiero conseguir las cosas rápido. Un videojuego te divide las cosas en niveles y en mundos, ¿no? Entonces cuando tú arrancas un videojuego los primeros retos, los primeros desafíos son sencillos porque te van entrenando y viene lo que le llamamos microtransacciones de felicidad. Un videojuego nos gusta, nos engancha porque vas consiguiendo las cosas tú mismo, ¿no? Y porque vas viendo el resultado de tu trabajo y claro que cuando llegas al final del primer nivel enfrentas al monstruo que le llamamos el boss y el boss siempre te vence al principio, ¿no? Pero ¿qué haces? Pues te vuelves a levantar e inventas nuevas estrategias y es lo mismo que hay que hacer en las compañías, ¿no? Y dices, bueno, queremos llegar de la A a la Z, plantea las cosas en diversos niveles y en distintos mundos y también entiende en qué nivel está la gente que está colaborando contigo, ¿no? Tienes que preguntarte, oye, en el momento en que está mi emprendimiento, mi compañía, ¿qué tipo de héroe soy? De ahí es cuando entro un poquito con las analogías de storytelling y digo, bueno, eres Obi-Wan Kenobi o eres Luke Skywalker, ¿no? Cuando eres alguien como Obi-Wan Kenobi, como Gandalf, bueno, eres ya un viejo sabio, eres un héroe de mil batallas Y tu labor no es ir y pelear las batallas, tu labor es encontrar a los héroes que van a pelear las batallas, ¿no? Entonces, tienes que entender qué rol juegas y también saber identificar a gente que sean verdaderos héroes, ¿no? Lo más importante, yo creo, de un emprendimiento, de cualquier compañía, es la gente que hace realidad las cosas, los seres humanos que lo hacen realidad Entonces, el consejo es, pues, asegúrate de reclutar héroes para eso, ¿no? Bueno, la estrategia principal, yo le llamo rescatar a la princesa, ¿no? Que cuando tú juegas, yo soy hijo de Mario Bros, ¿verdad? Cuando tú juegas Mario, entiendes la relevancia de rescatar a la princesa, ¿no? Y estás ahí para rescatar a la princesa, pero no lo ves como un métrico y tengo que... Ah, entre mi checklist del día, pendientes del día, ¿no? No, es algo por lo que realmente estás... Y más allá de un objetivo, es un ideal, ¿no? Es la razón por la cual juegas Entonces, yo digo, ¿cómo lo llevas a su mundo corporativo? Y es preguntarte, oye, ¿cuál es la princesa que queremos rescatar en esta compañía? O el príncipe Y Simon Sinek lo plantea muy bien y dice, ¿cuál es nuestro por qué? Yo digo, ¿cuál es nuestro por qué y nuestro para qué? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué te levantas? Y yo he buscado en muchas compañías, en muchos emprendimientos Todo el mundo busca, le decimos, la silver bullet, ¿no? La bala de plata, la fórmula que funcione para todos Yo digo, no hay una fórmula que funcione para todos Pero sí he encontrado en las empresas más exitosas del planeta Un factor que se llama pasión Así que las empresas que logran más éxito Digo, yo soy fan de Pixar, entre las que amo El éxito de Apple, los clásicos, casos de siempre Si tú te pones a ver esas compañías Hay un factor pasión que empezó con los fundadores Pero que sigue vivo en la gente Y ese factor pasión se da cuando la gente sabe por qué está trabajando Más allá de generar dinero, que todos necesitamos ese dinero Pero cuando hay un factor pasión y cuando entiendes verdaderamente por qué haces eso Es cuando se da la magia, digo yo Creo que la mejor forma de manejar la frustración Es planteárselo, como te decía hace rato, objetivos realistas Una forma en que tú puedes decir, esto sí es viable Yo lo que digo, cuando tú juegas un videojuego Si el videojuego es muy difícil El videojuego te frustra y lo tiras a la basura Si el videojuego es muy fácil, te aburre y lo tiras a la basura En la industria tenemos un departamento que se llama Tuning O Tuneo Y que se encarga de arrojarte un videojuego a la complejidad a la que estás Eso es esencial Entender como empresa, con tu gente, con tu equipo En qué nivel estamos Oye, pues estamos muy inexpertos, muy verdes Como decimos en México Bueno, pues tampoco esperemos lo máximo La vamos a regar al principio Fallar es bueno Fallar controladamente Y después dices, bueno, ya hay cierto punto En que dices, bueno, no nos podemos permitir fallar Hay que buscar hasta dónde vamos a llegar Y cuáles las cosas que vamos a celebrar como equipo